Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo con una falsa nota que anunciaba la muerte de Drácula. Elisabetta, creyendo lo muerto, se lanzó al río. 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 ¡Ah! ¡Maldición! ¡Así me pagan por defender la palabra de Dios! ¡Sacrílego, no digas más! ¡No debes hablar así de Dios! ¡No debes hacerlo! ¡No! ¡Y me levantaré de entre los muertos! ¡Me vengaré al manto de las fuerzas del mal! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No!